¿Quién soy yo y cómo te puedo ayudar? Hola, mi nombre es Gloria Alzate, soy médica cirujana plástica, cirujana de mano y microcirujana. Especialista en cuidado de heridas complejas, medicina funcional, profesora y formada hace 18 años. Actúo en el área de cirugía plástica desde hace 10 años, tanto en la estética como en la cirugía reconstructiva. Preguntas frecuentes de mis pacientes me han hecho ampliar mis conocimientos en otras áreas como la medicina funcional o integrativa, incorporando otros saberes a mi práctica diaria. En mi día a día recibo relatos de pacientes que desean recuperar su autoestima, queriendo sentirse más motivados en su vida personal y en gran medida en sus vidas profesionales ya que la realidad humana es compleja y multifacética. Te hago una invitación a ti que también buscas tu mejor versión, que necesitas hacer las paces con el espejo, que sientes baja tu autoestima, estás desanimado y sin energía para tus actividades diarias. Hay que tener en cuenta que la cirugía plástica no es un acto de magia y también requiere compromiso por parte del paciente, ya que el seguimiento estricto de las recomendaciones médicas requeridas para cada caso, en concreto, son fundamentales para el éxito de los tratamientos. Trátate a ti mismo con amor y respeto. Busca cada día tu mejor.